En un mundo en donde los lobos y los vampiros no se llevan, se crea una aleja llamada Chuaida! Donde Picha conoce al vampiro Edu. Tú me gustas. Y conoce a su hombre lobo. ¿Pero qué mierda estás haciendo? Joder hijo de puta. No me quieras ver cuando estoy enojado. Me lleva el concierto. ¿Qué pasará cuando B encuentra a Jacob y a su negro vampiro Edu en Twilight 2.0? No!